Ya está la gente aquí de Cruz Amartín, de la Sociedad Española, también la Municipalidad, para realizar el premio especial para el estacionamiento medido. Doctor Martini, bueno, vamos a cumplir con la gente que cumple con el estacionamiento, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a cumplir, hoy vamos a hacer dos sorteos. Un sorteo por 200 pesos en efectivo y el otro sorteo es una cena para dos personas en la Churrasquita, en el conocido restaurante Marcos Juárez. Gentileza de Tatingojiano. Así que hoy tenemos dos premios para la gente que ha participado depositando su cupón. Acá lo importante es que únicamente van a participar aquellos que depositaron el cupón, que reclamaron el cupón y que hoy lo tenemos dentro de las urnas y lo vamos a recuperar hoy. Por eso insistimos que la gente pida su cupón, nos deposita en las urnas y que vamos a seguir con este sorteo. El 30 tenemos un segundo sorteo con otra cena de la Churrasquita y con 200 pesos más en efectivo. Así que, qué oportunidad para pasar lindo la fiesta con 200 pesos más, ¿no? La sorpresa fue grata y llamativa para todos cuando abrimos las urnas, al encontrarnos con un número interesante de boletas, ¿no? Entonces entendimos enseguida que el mensaje fue captado y que la gente se responsabilizó, quiere participar y bueno, acá estamos las instituciones para cumplir con lo prometido. Bueno, Claudio, lo importante para el municipio es que el estacionamiento haya mejorado en la zona céntrica, era lo que se buscaba desde un principio y que esta cooperativa de trabajo vaya para adelante, que era lo que realmente era un compromiso, ¿no? Sí, los dos objetivos que buscaba el municipio realmente están cubiertos. Nosotros le agradecemos enormemente a las dos instituciones y la conformación de la cooperativa de trabajo porque no solamente se ha ordenado el tránsito en el centro, sino que existe el lugar para trabajar, sino que también se le está dando trabajo casi a 20 personas, que es importante porque cada una de las personas tiene su obra social, consigue su sueldo dignamente y es justamente el objetivo que tenía la municipalidad. Así que desde el municipio el agradecimiento enorme a las instituciones que la verdad que le están poniendo el hombro a la situación y está funcionando correctamente. Bueno, vamos a conocer, doctor, le damos la oportunidad para que revuelva bien allí y a ver quiénes son los ganadores de la gente que cumple. Además de cumplir, hay que, bueno, atender bien a las chicas que son muy amables, que trabajan muy bien, que están muchas horas paradas, que hacen un sacrificio y que realmente merecen que se pague el estacionamiento como corresponde. Bueno, a ver de quién se trata. Bueno, este cupón de estacionamiento medido ha sido del 27 de noviembre a las 9 horas. Y es de Carlos Arriola, en calle Lardizaba, 1537, teléfono y dirección. Bueno, lo mostramos. Carlos Arriola, entonces, está aquí como primer ganador con este cupón que ha sacado el doctor Miguel Martínez. Vamos, Gustavo, buscando el segundo. Esto ya es para ir a la churrasquita, pasar un momento muy bueno. Esto es para la churrasquita, sí. Bueno, a ver quién es el ganador. A ver... Bien, este cupón pertenece al día 5 de diciembre, a las 9 horas también. También pertenece a Cristina Vareta, en domicilio 8 de septiembre, 11.30. Bueno, no dice la localidad, pero imagino que es de aquí de Marcos Juárez, ¿verdad? Sí, no dice la localidad. Por el teléfono, sí, por el teléfono. Bueno, mostramos a la cámara ahí, Gustavo. Bueno, hemos cumplido el 30, es el segundo sorteo. El 30 de diciembre vamos a venir a hacer el segundo sorteo, nuevamente con los dos premios que hemos hecho hoy. Una cera en la churrasquita y 200 pesos en efectivo. Los 200 pesos en efectivo tienen que pasar a retirarlo por la sociedad española, por la Secretaría, en el horario de la mañana, entre las 9 y las 12 horas. Lo mismo que el voucher de la churrasquita.